Controversial, que me preguntan constantemente las mujeres ¿Cómo Rafa lleva lo del OnlyFan? ¿Él es el que tiene que decir? No fue fácil al principio Es raro porque, bueno, tú sabes Nosotros no hacemos contenido de eso Bueno, que yo sepa, ¿no? Podría decidir no meterme dentro de ahí Que ella lo lleve Pero ustedes saben lo más loco, lo más loco, lo más loco Charararán Que él fue quien me dijo que tenía que abrir un OnlyFan Y cuando me lo dio yo dije Pero tú estás loco Entonces no entendí nunca, pero bueno Bueno, la idea fue porque ya yo dije Lo tomé de las artistas estas súper pegadas Si te van a vacilar, que vayan, ya Sí, porque al final van a estar A días que sí o no Al final lo van a hacer por los hombres Espero que ninguno de mis amigos esté por ahí Sí, sí está alguno Bueno, no son amigos tuyos En realidad son compañeros del medio ¿Del medio? Sí ¿En serio? Caballero, andan a la cara Pero nada, esto es 15.99 Dijimos que este tema O sea, esta era una de las reglas Que tenía que mantenerse ¿Pero quién? Confidencial ¿Percucionista? Claro ¿Serio? Voy a cancelar de chique Mira, es normal que a todo el mundo Le dé el pica pica ese por dentro ¿Vas a ver una pila de gente? De ver a una persona que tú normalmente ves Ah, porque te gusta Bambam Claro, no quieren verme Bambaneando Pero... De otra manera De otra manera Pero están pagando Obvio Qué fuerte soy No, no, ya no pongo este ¿Te vas? Ah, bueno, ahora se puso bravo Imagínate tú